Puro relajo en tus mañanas, Enrique Santos, por tu, 94.9 A quien le mientes en tu soledad, dile que volví por ti ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo con él! ¡Yo con él! ¡El delante! ¡El delante! ¡Y yo tras él! ¡Y yo tras él! ¡Buenos días! Happy TBT, jueves, presocial, 13 de enero, Gina Ulmos, Jaro, Venezuela. Good morning, baby. What's going on, DJ Extreme? Dímelo, papi. Dímelo, Julio Producer. Dímelo. What's going on, everybody? Streaming live, EnriqueSantos.com. También estamos en la aplicación iHeartRadio. Descarga la app iHeartRadio. Es completamente gratis y así nos puedes llevar contigo donde quiera que estés. Y nos puedes escuchar wherever you go. iHeartRadio. Descarga la aplicación. Hoy es gratis. Good morning. Happy Thursday. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Estados Unidos enfrenta a escasez de alimentos por Omicron y mal clima. Malas noticias. Escuchen esto. La escasez en los supermercados de Estados Unidos ha empeorado en las últimas semanas luego de que problemas nuevos como la variante Omicron del coronavirus y el mal clima se han sumado a los problemas de la cadena de suministros y a la escasez de mano de obra que han afectado a los minoristas. Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, imagínense, la escasez es generalizada. Lo hemos visto también, Enrique, reflejado en los precios cada vez que vamos al supermercado. Bien altos los precios, pero sí me he dado cuenta, no entro mucho a los supermercados porque lo compro casi todo por las aplicaciones online y demás. Pero cuando vas, ves, fui a un Bed Bath & Beyond el otro día que me quería comprar algo ahí. Y bueno, aparte de que como ya la información la dimos esta misma semana, de que van a cerrar muchas más de sus tiendas, tú ves la escasez, los huecos. Y todos los tiendas, hay muy pequeñas cosas. ¡Claro! Estados Unidos va a enviar más test de COVID a las escuelas ahora para evitar los cierres. El gobierno de los Estados Unidos incrementó el respaldo federal a las pruebas de detección de coronavirus en las escuelas en un intento por mantenerlas abiertas so that they don't have to close down durante este gran dolor de cabeza de Omicron que sabemos que mucha gente se está infectando y es muy fácil infectarte. La Casa Blanca anunció que se va a destinar 5 millones de test rápidos, rapid test y 5 millones de pruebas PCR de laboratorio para las escuelas a partir de este mes para compensar su escasez y promover la reapertura segura de los centros educativos. Por otro lado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración recuerda al público que ofrece servicios de inmigración que puedan ayudar a personas afectadas por circunstancias imprevistas como por ejemplo, desastres naturales. Al realizar una solicitud de ayuda al Servicio de Inmigración por estas circunstancias tiene usted que explicar cómo le impactó estas circunstancias, cómo un desastre natural creó la necesidad de la ayuda. Así que si usted está en este caso, llame por favor al 800-375-5283 800-5... perdón, 800-375-5283 Seguimiento a la noticia que dio Gina en el día de ayer. Nosotros ya en el país podemos pedir reembolso por las pruebas de COVID-19. Los consumidores que tienen pruebas rápidas de COVID-19 de venta libre van a recibir un reembolso por sus aseguradoras, por tu seguro, por el costo de dichos dispositivos según las nuevas reglas anunciadas por la administración Biden. El gobierno federal informó que va a requerir que las aseguradoras cubran el costo de ocho pruebas en el hogar por miembro de familia. Ocho pruebas mensuales que son gratis. Así es, estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. Enrique, en Now, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia, si estás considerando entrar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Normalmente, Army, Navy, Air Force, Marines dan algunos bonos dependiendo en el tipo de trabajo que uno va a realizar, ¿no? Si hay pocas personas aplicando para esa posición, normalmente el gobierno ofrece un bono para ese trabajo en particular. Por ejemplo, a mi hermano le dieron un bono de $20,000 cuando él ingresó en el Army. Harold, ¿tienes un bono cuando te firmaste para las Marines? No, él tenía que los bonos porque yo me metí para el mecánico de aviación and they had enough, ¿sabes? Tenían suficiente. Yeah. Muy bien. Bueno, ahora el ejército de los Estados Unidos, listen up, está ofreciendo un bono de $50,000. Bueno, sign up. Right? Bueno, that's what a lot of people are saying. For six years. Han tenido un gran problema para reclutar a soldados calificados durante la pandemia y muy poca gente están aplicando para estas posiciones y por eso están dando una bonificación de $50,000, $50,000 to motivate people to sign up for service. Crazy. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Si ha ido a un concierto de Mark Anthony, el opening act es el comediante Joey Vega. Sabemos muy poco de él. Me senté a hablar con él para profundizar, para conocer un poco más de él. Tipo, es muy talentoso. Sabía que él escribía antes comedia para Chris Rock, para George Lopez. He's a very talented guy. He's very funny. Y aparece en mi nuevo capítulo de Hola, My Name is the podcast. Mañana viernes en la aplicación iHeart Radio. How difficult is it doing comedy in this day and age? Is there anything that's off limits? It's everything is off limits. You could say hello and you offended someone. It's horrible. How complicated is it to write? It's very complicated. You know, for me, it's not because I've been, I'm 41 years into it. At one of the Mark concerts, I'm doing my show, blah, blah, blah. And the trombone player, Ozzy, comes over and goes, hey, this girl really liked you. She wants to say hi. So I walk over and she goes, you're a misogynist. You're this, you're that. What did I do? I'm like, what did I do? You're fat shaming. I was fat shaming because I said, and this is, I say it in most of my shows. No está la gordita. I love gorditas. Where are you, gorditas? I love you. So I'm shouting out gorditas. Sure, you're shouting out. I'm the only one that's giving them props, right? But she was, and she wasn't gorditas. She felt offended. She wasn't. She wasn't gorditas. She was sticking up for, she was sticking up for the gorditas. But that's what's happening in society is that everybody sticks up for somebody else now. Está muy difícil hacer comedia hoy en día porque todo mundo se ofende por cualquier cosa. Lo puedes ver en mi canal de YouTube y lo puedes escuchar en la aplicación iHeart Radio. Hola, my name is the podcast. A partir de mañana viernes. Enrique Santos. Si buscas trabajo o si eres una empresa que está buscando empleados, heads up a continuación después de las pepas de Farruko. La pincha hotline. La pincha hotline coming up right after this. Aquí en el show de Enrique Santos. Happy Thursday, everybody. Let's go. Get your butt out of bed. No me importa lo que de mí se diga. ¿Buscas un trabajo nuevo? ¿Eres un negocio que necesita empleados? Enrique Santos presenta La Pincha. Hotline. La pincha hotline. La pincha hotline. La pincha. Llama y deja tu mensaje de voz con los detalles. 786-774-2777. La pincha hotline. Cambiando vidas, un trabajo a la vez. La pincha hotline. Hola, buen día. Soy dueña de un negocio en Kendall, en la Santiago Street. Y estoy buscando personal para la oficina. Alguien que sea bilingüe y que tenga experiencia con billing o con que sea proactivo, que pueda llamar a los seguros médicos, resolver autorizaciones y que esté dispuesto. No tiene que saber de billing, pero que esté dispuesto a aprender. Nosotros le enseñamos. Por favor, me deja saber. 786-296-2773. La pincha hotline. Sí, bueno, estamos hablando aquí de parte de Faraón Restaurant. Faraón Restaurant. Estamos buscando empleados, manager, waiter y en cocina. La pincha hotline. Enrique, Nicolás Penso de P.A. Restoration Court. Nosotros hacemos, secamos las casas cuando tienen water damage. Estamos buscando negocio porque no tenemos negocio, man. Nicolás Penso, P.A. Restoration Court, water damage. 786-614-9745. Gracias, Enrique. La pincha hotline. Enrique, es mío, Gio, de la Paella. Just wanted to let you know that Herre de la Paella is hiring part-time chefs in the weekends. Great opportunity to make extra income. You know, basically, it's going to be doing paellas and events and stuff like that. So, my phone number is 786-546-3865. My name is Gio, Chef Gio. So, tell them to give me a car and I would love to help them out, make extra income, okay? Take care, buddy. Bye-bye. La pincha hotline. No nos hacemos responsables por trabajadores vagos o empleadores que no paguen a tiempo. A continuación, el huagachisme con Gina Ulmos. ¿Qué no tienes, baby? ¿Qué está pasando con Chino Miranda? Bueno, el 2022 trae noticias de él y también buenas noticias para Karol G. Compartió donde se va a presentar con los grandes de la música mundial. Les tengo todos los datos. Eso bien, a continuación no te lo vayas a perder. Y oye, if you're sick, don't worry, be happy. Para eso existe el Nyquil Sevier. No dejes que un resfriado te afecte tus días, tus noches. Toma Nyquil Sevier. Te da un alivio poderoso para todos los síntomas de resfriado y de flu también. Nyquil Sevier. El mejor remedio para dormir cuando sufres de resfriado. Enrique. Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Hola, soy Mark Anthony y estás escuchando a Enrique Santos. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. Y ahora en el show de Enrique Santos llega el Wack-Ass Chisme. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. El Wack-Ass Chisme. Con Gina Ulmos. ¡Avan a Gina! ¡Eso! Mucha información, mucho chisme. Ayer causó demasiada controversia todo lo que pasó con Drake. Y la supuesta demanda que esta chica quiere poner porque Drake puso salsa picante dentro de un condón que supuestamente la chica iba a usar para auto-inseminarse. Algo muy extraño que creo que eso yo no lo veo posible, que alguien pueda embarazarse de esa manera. Ahora, ¿cómo respondió Drake a esto? Con un mensaje que podría aplicarse hacia esa persona. Le dijo, tú puedes tener tus 15 minutos de fama, yo voy a tener las otras 23 horas con 45 minutos. ¿Te parece que eso fue para la chica o para los periodistas que están haciendo notas sobre esto? No, en mi opinión definitivamente para la chica sí es verdad que ella está tratando de demandar. Hizo eso, ella, él no está negando, fíjate, él no está negando de que estuvo con ella. Y hasta cierto punto, definitivamente es distinto y raro lo que sucedió si es que sucedió de esta manera. Pero inteligente de parte de Drake, ¿cómo matar espermotezoide para no dejarlo ahí, dejar que alguien invente o haga algo sucio con eso? Mátalo con tabaco y ya. Mátalo con tabaco o dale, jálale a la cadena, Enrique. Eso se pone en el inodoro y se jala la cadena y ya no es como. Por eso la tubería en tu casa siempre está rota, Gina. Siempre está estúpida. ¡Qué horror! ¿Los condones no se pueden flochear? ¡Qué horror! No, ok, eso es algo que es como... Que nos llame un plomero, que me llame un plomero y nos diga si los condones usados es correcto flocharlos. Ok. Creo que eso es muy malo para los pipes. Ese es un buen tema. 844, sí, Enrique. Un buen tema. Cambiamos a otra súper cantante. Karol G se presentará este año en Coachella en el mes de abril. Son dos fines de semana. Ella no lo puede creer. Está súper emocionada, pero bueno, no es la única latina que va a estar ahí. También va a estar Anita. Va a estar Banda MS. Va a estar Grupo Firme, que está rompiendo donde se presenta. Así que me encanta que Karol G tenga esta... A mí, buenísimo que ella esté ahí. A mí me encanta que más latinos cada año están invitando más y más latinos, abriéndole el paso a otros. Y otros años que siguen creciendo en más latinos en esa tarima de Coachella, que es tan importante este gran festival de música que se realiza todos los años. Ahora, ¿qué es cierto que este año están considerando cambiarle el nombre en vez de Coachella, que sea Kobe? ¡Cobichela! ¡Cobichela! ¡Cobi con chelas! Pues bueno, deben de tomar muchas medidas de seguridad porque lo han cancelado varias veces. ¿Pero qué medidas de seguridad pueden tomar en un festival así? Sí, los seis pies, los seis, sí, bueno, eso sí, están al aire libre y bueno, hasta la tarde del aire libre creo que muy poca gente va a usar máscara. Hace un momentito estabas hablando de abrirle el camino a nuevas cantantes. Anuel está tratando de abrirle el camino también, el camino en este mundo de la música. ¡Me asusté, Ina! A esta chica... Bueno, está soltero ahora, ¿no? Sí, claro. Y claro también. Que abra todo lo que quiera. Esta chica dominicana se llama Yailin, la más viral, así se hace llamar esta reguetonera, también se ha visto con Anuel en varios lugares. Dicen que Karol G ya está medio mandándole como indirectas. Ella puso en uno de sus posts, acuérdense no andar con lobos, las mujeres que andan con lobos no llegan a ningún lado. Y ella, Yailin, contestó, recuerda que un lobo callado hace más que los perros ladrando. O sea que entre ellas ya empezó como la tiradera en Instagram. ¿Será cierto o no? Yailin tiene que aprovecharse de esta porque sabemos que el chisme vende. Yo no sé, sí, pero a mí me contaron de que a casa de Chino ya llegaron varias cajas de condones. Anuel, Anuel, lo de Chino. ¿No viste que era Chino Miranda? No, Anuel. Anuel con Karol G. I'm sorry. Next. Anyway, a casa de, listen to me, a casa de Anuel hay rumores de que ya llegaron cajas de condones y de tabaco sauce también. Eso sí, ya parece que se va a viralizar hacer eso. Oigan, pero no, salsa de, no usen eso, por favor, póngale alcohol. Pasamos a otra noticia sobre Chino Miranda. Ya se sabe que se divorció de la madre de su hija, Natasha, de su hijito, de Natasha Arauz. Están oficialmente divorciados. Se dividieron las propiedades. Ahora, recientemente acaba de salir la información que probablemente Chino se haya regresado a vivir a Venezuela para hacer cuidado por su mamá. Porque lamentablemente, pues su salud no es la más óptima. Así que desde aquí le mandamos un abrazo a Chino que se recupere pronto. Queremos verlo en el 2022 lleno de salud que nos hemos dado cuenta que es lo más importante que tenemos. Te queremos, Chino. Así es, esto fue El Huaca Chisme y yo soy Gina Ulmo. Sígueme en mis redes. El Huaca Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno. La mezcla fuego con DJ Extreme on a TVT. What do you got, macho? Oye, música dos una right now, pero viene Maluma. I got some Don Omar and of course some Nicky Jam y Jake Balvin. ¿Tú eres Team Cholula o Team Tabaco? Team just get operated. How about that? I'm talking about hot sauce. Oye, ayer parece que el radar se rompió o algo porque supuestamente iba a llover todo el día y no llovió nada. Hoy nos dicen los expertos, no le puedes hacer caso a los de Weatherman. Te dicen, hoy va a ser un día espectacular y viene un huracán. Nos dicen, viene un huracán y es el día más sunny del mundo. 50% de las posibilidades de lluvia. Supuestamente esta noche vamos a bajar a 56 grados. Ese es el frente frío que supuestamente llegaba ayer. Va a llegar esta noche. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. Y viene un blizzard. Un hit wave, yeah. ¡Ay, Dios mío! Good morning, everybody. La mezcla fuego con DJ Extreme por tu 94.9. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami. Llámame a mí. 50% de las posibilidades de lluvia esta noche baja a 56 grados. El frente frío lo vas a sentir esta noche. AC Weather, puedes dormir con las ventanas abiertas si vives en un buen vecindario. Oye, ¿cómo están las cosas? Tú sabes si puedes darte el lujo de hacer eso, ¿no? O si tienes la reja esa que tiene la gente en Jaelia. Si tienes la reja vas a escuchar la chusmería de la vieja al lado, pero bueno, no se te mete nadie a robarte el sofá. La Junta Escolar está recibiendo 16 solicitudes de candidatos para el superintendente de escuelas del condado Miami-Dade, Alberto Carvalho. Si no estás al tanto de la noticia, Alberto Carvalho ha recibido una oferta de trabajo para ser superintendente de las escuelas en Los Ángeles. Se va para California. Deja esto vacante aquí. Yo creo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Un gran lugar por llenar porque realmente fue un hombre que cambió muchas cosas, muchas reglas y sobre todo el cariño de la gente y el respeto. Después de casi 14 años en el cargo, ya pues escuchamos el superintendente de las escuelas públicas, Alberto Carvalho, anunció que se nos va caramba. Por otro lado, ya está arrestado el hombre por operar centro de asistencia sin licencia en la 147 Court y la 34 calle del suroeste de Miami-Dade. Ahora, este hombre, Fidel Clemente, de 37 años, tengo entendido lo que hacía Gina, que la gente se operaban y él hacía como un after surgery care, pero lo hacía sin licencia. Y abría la sala de su casa, iba la gente después de una cirugía y él como que le daba asistencia, masajitos, no sé qué cosa, pero no tenía licencia, Jaro, eso no se puede hacer. Es lo malo, es lo malo, así no se puede. Está bajo arresto, está bajo arresto. Y por otro lado, reabrió ya el histórico puente de las 7 millas hacia Los Cayos. Vamos a llegar más rápido. Este era un segmento de un puente hacia Los Cayos. No, Gina, Gina, espérate, espérate, tú te equivocas. Exige el puente, pero ese puente no se puede usar. ¿Y para qué se reabrió? Para llegar al Pigeon Park. Y va a haber un tram que te lleva y te puede montar en una punta y te lleva a la otra. Y ahí, pero lo dejan en esa parte para que la gente puedan pescar y ese tipo de cosas. Yeah, ride bikes, ride bikes and all that stuff. Esa es la parte del puente, ¿te acuerdas? Esa es la parte del puente, ¿te acuerdas? O las que explotaron en la película con el... True Lies. With Arnold Schwarzenegger. Explotaron parte de... Get down again. Se dice Schwarzenegger. Es Schwarzenegger con Jamie Lee Curtis. Eso fue en el 94. Es tremenda película. So anyway, el puente de las siete mías abierto ahí, pero si eres como Gina, no, you're not going to be able to cross it. No. Mil dólares para ti con depósito directo a las siete en punto. Pendiente, te puedes ganar mil dólares con depósito directo aquí a las siete en punto en tu 94. Nueve buenos días. Feliz jueves. Seis cincuenta y cuatro minutos. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Oh, excelente. Me encanta escuchar el programa. Usted siempre me río. Me encantan los consultos. Muy buen programa. Te escucho a diario. Enrique Santos. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos. Por tú, 94.9. Las noticias más importantes. En el show de Enrique Santos. Estados Unidos se enfrenta a escasez de alimentos por Omicron y mal clima. Malas noticias. Escuchen esto. La escasez en los supermercados de Estados Unidos ha empeorado en las últimas semanas luego de que problemas nuevos como la variante Omicron del coronavirus y el mal clima se han sumado a los problemas de la cadena de suministros y a la escasez de mano de obra que han afectado a los minoristas. Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, imagínense la escasez es generalizada. Lo hemos visto también, Enrique, reflejado en los precios cada vez que vamos al supermercado. Bien alto los precios, pero sí, me he dado cuenta, no entro mucho a los supermercados porque lo compro casi todo por las aplicaciones online y demás. Pero cuando vas, ves, fui a un Bed Bath & Beyond el otro día que me quería comprar algo ahí. Y bueno, aparte de que ya la información la dimos esta misma semana de que van a cerrar en muchas más de sus tiendas, tú ves la escasez, los huecos en todas las escuelas. Hay muy pequeñas cosas. Es increíble. Estados Unidos va a enviar más test de COVID a las escuelas ahora para evitar los cierres. El gobierno de los Estados Unidos incrementó el respaldo federal a las pruebas de detección de coronavirus en las escuelas en un intento por mantenerlas abiertas so that they don't have to close down durante este gran dolor de cabeza de Omicron que sabemos que mucha gente se está infectando y es muy fácil infectarte. La Casa Blanca anunció que se va a destinar 5 millones de test rápidos, rapid test y 5 millones de pruebas PCR de laboratorio para las escuelas a partir de este mes para compensar su escasez y promover la reapertura segura de los centros educativos. Por otro lado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración recuerda al público que ofrece servicios de inmigración que puedan ayudar a personas afectadas por circunstancias imprevistas, como por ejemplo, desastres naturales. Al realizar una solicitud de ayuda al Servicio de Inmigración por estas circunstancias, tiene usted que explicar cómo le impactó estas circunstancias, cómo un desastre natural creó la necesidad de la ayuda. Así que si usted está en este caso, llame por favor al 800-375-5283, 800-375-5283. Seguimiento a la noticia que dio Gina en el día de ayer. Nosotros ya en el país podemos pedir reembolso por las pruebas de COVID-19. Los consumidores que tienen pruebas rápidas de COVID-19 de venta libre van a recibir un reembolso por sus aseguradoras, por tu seguro, por el costo de dichos dispositivos según las nuevas reglas anunciadas por la administración Biden. El gobierno federal informó que va a requerir que las aseguradoras cubran el costo de ocho pruebas en el hogar por miembro de familia. Ocho pruebas mensuales que son gratis. Así es, estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. Enrique, y ahora, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia si estás considerando entrar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Normalmente, Army, Navy, Air Force, Marines dan algunos bonos dependiendo en el tipo de trabajo que uno va a realizar. Si hay pocas personas aplicando para esa posición, normalmente el gobierno ofrece un bono para ese trabajo en particular. Por ejemplo, a mi hermano le dieron un bono de 20 mil dólares cuando él ingresó en el Army. Harald, ¿crees que obtienes un bono de los Estados Unidos cuando signed up for the Marines? No, no obtienes un bono de los Estados Unidos porque yo me metí para el mecánico de aviación. Y ellos tuvieron suficiente, ¿sabes? Tenían suficiente. Sí. Muy bien. Bueno, ahora el ejército de los Estados Unidos, listen up, está ofreciendo un bono de 50 mil dólares. ¿Dónde voy a sign up? Sí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que a lot of people are saying. Por seis años. Han tenido un gran problema para reclutar a soldados calificados durante la pandemia y muy poca gente están aplicando para estas posiciones y por eso están dando una bonificación de 50 mil dólares, 50,000 dólares, to motivate people to sign up for service. Crazy. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Si has ido a un concierto de Mark Anthony, el opening act, es el comediante Joey Vega. Sabemos muy poco de él. Me senté a hablar con él para profundizar, para conocer un poco más de él. El tipo es muy talentoso. Sabía que él escribía antes comedia para Chris Rock, para George Lopez. He's a very talented guy. He's very funny. Y aparece en mi nuevo capítulo de Hola, My Name is the podcast. Mañana viernes en la aplicación iHeart Radio. ¿Cómo difícil es el comediato en este día y en día? ¿Es algo que es off-limits? Es algo que es off-limits. Se puede decir, hola, y usted ofendó a alguien. Es horrible. ¿Cómo complicado es el comediato de escribir? Es muy complicado. Para mí, es no, porque yo estoy 41 años into it. En una de los Marks concerts, yo estoy haciendo mi show, y el trombón player, Ozzy, me dice, hey, this girl really liked you. She wants to say hi. So, I walk over and she goes, you're a misogynist. You're this, you're that. What did I do? Descarado. I'm like, what did I do? You're fat shaming. I was fat shaming because I said, and this is, I say it in most of my shows. No está en la goldita. I love golditas. Where are you, golditas? I love you. So, I'm shouting out golditas. Sure, you're shouting out. I'm the only one that's giving them props, right? But she was, and she wasn't goldita. She felt offended. She wasn't. She wasn't golditas. She was sticking up for, she was sticking up for the gorditas. Right, but that's what's happening in society, is that everybody sticks up for somebody else now. Está muy difícil hacer comedia hoy en día porque todo mundo se ofende por cualquier cosa. Lo puedes ver en mi canal de YouTube y lo puedes escuchar en la aplicación iHeartRadio. Hola, my name is the podcast. Este hombre está llamando a la oficina del doctor ya que se quiere hacer unos implantes porque se ha dado cuenta que le presta más atención a las mujeres debido a su pechonalidad. ¿Usted es en español? Sí, claro. ¿Cómo estás, Brenda? Mira, yo soy Raymond. Año nuevo. Vida nueva. Año nuevo. Vida nueva. New energy. Everything. I got the keys, keys, keys. Como DJ Khaled, estoy contento y estoy lleno de energía. Y este año es mi año. Quiero hacerme la cirugía con el doctor Stern. Me dijo que Paola me tenía que autorizar ahí y me iba a dar toda la información acerca del implant. Ok, déjame, yo le pregunto un ratito, ¿ok? Raymond Hernández. Un placer. Gracias, Brenda. Tenemos un ratito. Ok, igualmente, Brenda. Me gusta ser hombre, Brenda. ¿Estás soltera? No. Ah, caramba. No está como la canción. Estás soltera, estás de moda. No. Espérame un ratito, ¿ok? Ok. El doctor Howard Stern. Suficiente ya. Tanto tiempo en el gimnasio y uno no resuelve ni cosas. Entonces, tú ves las mujeres. Ah, entras ahí, media hora, salen. ¿Aló? ¿Aló, Brenda? ¿Aló? ¿Pabla? Ella está ahorita en un... Aló, no, habla Brenda. Ella está en un meeting. ¿Deseas que te devuelva la llamada? ¿Ella? ¿Estás reunida con el doctor para discutir mi implante? Bueno, sí. Perfecto. Mira, yo le puedo decir que yo voy a llevar mi propio implante. Voy al Sedanos y voy a comprar el implante yo mismo. Es que acá no es el de los implantes. Acá es un doctor primario. Ah, el doctor se llama primario, no es doctor Stern. Primario es el nombre. Primario. ¿Cómo se escribe eso? Acá son doctores primarios. ¿Cuál es el primer nombre de ese doctor? Yo nunca había escuchado de ese doctor. Doctor primario. Acá nosotros tenemos tres doctores que te mandan un referido para que tú vayas a ver a tu doctor. ¿Y cómo se llaman esos doctores? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los doctores? Bueno, tengo el doctor Isa y el doctor Quezada y el doctor Brito. No me digas el que hace las pinturas y eso. No. ¿Él también hace cirugía? Brito. Brito. Ah, mira, yo me quiero hacer el implante con el Brito. Ese me da el cuerpecito, me lo va a dejar brand new. Brand new. No, acá no hacemos cirugía, querido. Déjame contarte mi caso, mira. Lo que pasa es que yo estoy cansado ya de ir, por ejemplo, a la discoteca, voy a la barra. Fui a Leaf el sábado y para que me sirvieran un traguito, un vodka soda. Demoró media hora y vieron a una mujer que tenía una tremenda personalidad, una texas así grandísima. Se me paró al lado y el bartender al momento le sirvió el trago. Entonces yo me he dado cuenta que sin texas yo no puedo progresar. Y tú te tienes que hacer la texas también. Me voy a poner una texas titánica. Y cuando yo vaya a cruzar la calle, los camioneros frenen. Causar accidentes. ¿Me explico? Me explico. Esas son las... Y cuando yo entro así en una discoteca, todo el mundo se fije en mí. Yo no quiero volver a tener que esperar ni un segundo por un trago. Ahora dame tu número de celular que te voy a enviar las fotos de mi pecho. ¿Cómo? Para que me digas qué tamaño de texas que dejo de poner. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias por llamar. ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo puedo asistir? ¿Por qué tú me gritas, chica? Tienes que buscarte en Google y meterte en la buscada de Stuart Howard. ¿Dónde está localizado y buscar su número de... ¿Ok? Ok, y tú tienes que poner a radio porque te saluda Enrique Santos. Es una clavada telefónica. Es una broma, Brenda. Oh, my God. You're so professional, so cool about the whole thing. Besitos. Gracias, bye. I love you guys. And we love you back. Gracias, Brenda. Bye now, bye. La clavada. La clavada de tu casa o tu apartamento a él o a ella. 844. Yes, Enrique. También puedes opinar por mensaje de texto. El 23813. 844-937-3674. Llama, llama, llama. 844-937-3674. Llama, llama, llama. La nota, Manuel Turizo, Rafa Alejandro y Mike Towers en tu 94.9. Número uno para Hitch de hoy. Esta noche se va a bajar 56 grados. Woo, yeah. Manuel Turizo. Rafa. 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 La nota. Jenny, buenos días. What's going on? Yo me estoy quedando con él. I go to his house maybe four or five times a week. And I don't, I hate to wait outside. I hate, you know, and I told them and I said, hey, you know, I'm, I don't want to live with you, but I'm coming to your house very often. Vengo cuatro o cinco veces a la semana. ¿Por qué no tú me haces una llave? And, you know, we girls are, we talk amongst ourselves and they tell me, hey, can he be hiding something? You know, that women's intuition. Que yo pienso that he's hiding something. And I told them, hey, let's go, Walmart sells keys, Home Depot, they can make a key for you. And it's always an excuse. ¿Qué excusa te da él para no darte una copia de la llave? No tengo tiempo, salgo del trabajo tarde. And you know that Home Depot, ellos cierran tarde. So, and I told him, give me the key and I'll go do it. But it's always something, oh, I forgot a key or I don't have time, something came up. So, there's that, that, I feel like he's hiding something. Son excusas baratas que te está dando. Porque el que te quiere dar la copia, que no haga tiempo, la que tú dices, te puede dar la llave y tu vas y la haces copia. So, son excusas. Does everybody agree? I think these are like cheap excuses that he's making up for not wanting to give her the copy. I mean, I'm sorry, Enrique, pero cuando, when you go to the mechanic, para que te haga un cambio de aceite, el mecánico no te da la llave. So, you don't think that she, she doesn't, they've been going out six months. He does, she doesn't need a key to his apartment, Harold. No, bro, Enrique, dándole la llave es un nivel de compromiso a una relación, porque eso va, eso cambia de jevita a jeva. There's a difference, and the key is, and that's the key. The key of the key, yo digo que el que nada debe, nada teme, y el día que termine, él perfectamente le puede decir, mira, hemos terminado, devuélveme la llave, y estoy segura que Jenny, como una, claro, cambia el lock, y como una mujer madura, que se oye que, sabes, es pensante, va a decirle, aquí está tu, tu llave, agárrala, métetela por donde la quieras. Pero tampoco así, Gina, Jenny, tú tienes que sentarte con él. Tienes que sentarte con él y decirle, yo me siento de esta manera, ¿qué está pasando? O somos amigos con beneficios y esto no es nada serio. ¿Qué tan serio está la relación, en tu opinión? Más o menos está seria, pero cuando, it's not, how do I say, it's not about moving in, it's about just having the key, it's confianza, la confianza. Es confianza, no es tres meses, no es seis meses, yo pienso que ya tú sabes a dónde está yendo una relación. Seguro. Tú quieres algo más, tú quieres, ya se met, tú quieres algo más serio con él. He's the guy, you really like him, you really like him, you love him. Yes, yes. A ver, Gina, ¿tú crees que él tiene a otra? Yo creo que sí, que él lo que no quiere es un día abrir la puerta con la otra y encontrarse a Jessica viendo Netflix. O será, o será, o será, o será, o será, Netflix and chill. O será simplemente que él no quiere ese compromiso. He doesn't want to be tied down. Commitment. Commitment. O es un tipo muy privado, como dice Haro, quizás tiene, y tiene derecho a su privacidad. Porque ustedes, yo sé muy bien que ustedes, las mujeres, son bien chismosas. Y al momento que él te deslayado en el apartamento, tú vas a empezar a revisar gavetas, empezar a buscar en el closet. Si, pero si yo estoy ahí cuatro o cinco veces a la semana, come on. Si, pero you're not there unsupervised. No, she needs to be supervised. Pero, I won't. Yeah, I won't. Yeah. Si lo que quieres es verme contento, dame la llave de tu apartamento. Ese es el tipo pidiendo la llave a la mujer. So, la verdura y a la jeva que tenía el billete. Pero hoy en día son las mujeres pidiendo la llave del apartamento del tipo. 844, yes, Enrique. This could be good, it could be bad. Me gusta lo que dice Haro, que esto marca la diferencia entre lo que es una jeva y es una... Relación. No, bro, no for six months. Una jevita y de jevita a pasar a ser la jeva. Right? Sí, exacto, Enrique. Vámonos con César. César le dio la llave del apartamento a una novia y resultó ser un desastre, César. ¿Qué pasó? Mira, Enrique, buenos días, muchachos. Good morning. Yo estoy de acuerdo en una parte que sí se le puede dar, pero yo quedé con eso ya en la cabeza. A mí me tocó una loca. Cuéntanos, ¿por qué era loca? Sí, sí. ¿Por qué? Porque era loca, muchachos, era más loco que una cabra. ¿Qué hizo? Mira, la tipa, nosotros no teníamos ninguna, ninguna, no habíamos dicho ni novios, ni pares, ni nada. Nosotros, ¿cómo hicimos? Directamente al negocio. Hmm, público. Pues... Era una vieja. No, 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 tampoco. All right, so, ¿tú le diste la llave del apartamento? ¿Tú le diste la llave del apartamento? No, yo se la di a ella, la llave del apartamento un día porque ya teníamos nosotros siete meses de estarnos conociendo así, de estar relacionando en ese sentido, pero nada de pareja. Pues resulta que un día ella me dice, eh, mira, no sé si, si me puedes prestar un aumento en tu apartamento para echarme un baño. Pues yo, en confianza, digo, ok, le voy a la llave. Y la llave, la tipa se fue, la tipa se fue a un, a una, a una, a una, sacó la copia y la llave. El 24 de diciembre yo llego a mi casa y le encuentro a la tipa cocinando y le digo, oye, ¿tú ya ves dónde la sacaste? Y como dice Gina, uno tiene que hacer, tú sabes, corte y decirle, mira, regresa más allá. Yo le dije buenas palabras, mira, le digo yo, le voy a decir el nombre, Gabriela, mira, Gabriela. Y no se ve bien esto, y no se ve bien. Solo le dije eso y ella me dijo, no, no importa, yo te la doy. Pues yo salí para mi trabajo, cuando yo lloré este en la madrugada, la casa, ella solamente me dejó el sofá y una cama. ¿Te robó todo? ¡No! Me lo, me lo, me lo arruinó, me lo desbarató el televisor, me le, me le puso esmalte de uñas a todas mis, 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 a, las horas. Tóxica de, 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 de rasurar. ¡Tóxica! ¡Gabriela! ¡Venga acá, de qué país, venga acá! Y César, ¿de qué país es Gabriela? Muchachos, de Honduras, donde yo soy de Honduras, pero yo no sabía que... Pero, pero, tú me querés decir que las, las hondureñas son más tóxicas que las caribeñas. ¡Ay! ¡Ay! No, no creo, no creo. Tú puedes tener una, una, una muchacha de cubo, puede ser lo más nice, así como de Honduras, pero siempre hay su patada en los, en los, en las bolas. Pobrecita, César. Gabi lo que quería, oye, me fue y te cocinó un 24, te quiso hacer algo bonito y tú se lo menospreciaste. Y bueno, pagaste, pagaste caro por eso. Bien caro. Yeah, very, very bad. 844, yes, Enrique, ¿cuál es el momento correcto o es correcto? Dar las llaves a un novio o una novia. O eso no se hace. Hay que esperar hasta que sean oficial. Good morning, everybody. Estamos streaming live en enriquesantos.com, en la aplicación iHeartRadio. Nos puedes ver, escuchar y también opinar a través de Facebook, Instagram y también YouTube. I'm sorry, Facebook, YouTube and Twitter is what I meant to say. Right now, aquí nos puedes ver, escuchar y puedes opinar también. Tienes la llave del apartamento o de la casa de tu pareja, de él o de ella. Nos acaba de llamar Jenny, dice que ella ha estado saliendo con un tipo por seis meses y el tipo no le quiere dar la llave del apartamento. Dice Harold, eso es lo que marca la diferencia entre una jevita y una jeva, la jeva oficial. Harold, sí. Pero yo también pienso que quieren la leche, pero no quieren la vaca. Entonces, que se aguante, quieres la vaca completa. No, no, bueno, hay hombres que sí, hay hombres de buenos sentimientos que realmente quieren una relación. Y este hombre que no le quiere dar la llave, sin duda lo que quiere es la leche. Déjame aclarar, para el gusto se hicieron los tamaños y si a él le gusta size cow, es cosa personal. Nada que ver, no por el tamaño, la responsabilidad. Si tú estás a ese nivel de darle la llave a la jeva, paso a darle un anillo. No, no, en serio. Porque el momento que tú le des la llave, ya tú perdiste toda tu privacidad. Bueno, hoy en día, darle la llave a una persona, pierdes todo, privacidad, perdiste tu espacio. Yo no puedo creer que habiendo Alexa. O sea, el equivalente de darle una llave a una persona de tu casa es darle un anillo. O sea, la llave es el nuevo anillo. Pero existen cámaras también, si pones cámaras... ¿Qué va a ser una cámara, mi hermano? Tú no vas a tener 24 cámaras dentro de tu casa. Ya no hay privacidad en este mundo. Aparte, que eso no es una relación. Vamos a hablar claro. Si tú estás en una relación y tú tienes que estar revisando cámaras, come on. Eso no es... Eso lo tienen que hacer los camioneros, que constantemente tienen que estar viendo las cámaras, a ver qué está haciendo su mujer cuando ellos están en otro estado. Y las mujeres tienen una técnica que le llaman the grenade. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la granada? Explícanos la granada. Ellas cogen y traen cosas personales de ellas y la dejan encondida en diferentes partes de la casa. En español se llama... ¿Para qué es eso? ¿Eh? ¿Para qué? Para si tú traes otra jeva, ella se da cuenta, ay, esos tacones, ¿dónde? No, porque las mujeres son así. Cuando ellos van a una casa, ellas miran de todo. Entonces las mujeres les dejan como sus huellas para que cuando venga otra. Las huellas. Está funny. Marcando territorio. Sí, claro, claro. Como hacen los perros que orinan en las esquinas para dejar a los otros perros saber que esto es mío. En nombre de las mujeres, Enrique, tengo que decir que si ese hombre en seis meses no se ha dado cuenta si la relación vale la pena, él no la quiere. ¿Ok? Así que yo le recomiendo a ella que entonces siga buscando a otra persona que sí quiera una relación seria. Déjame decir eso. Porque yo creo que no es que él no la quiera, es lo que él no quiere esa responsabilidad. Él no quiere llevarlo a ese otro nivel. Compromiso. Y que lo más... El compromiso. Y lo más probable es que quiere su espacio para tener otra mujer y simplemente no la... Esa relación no es que él no la quiera, pero no quiere llevarlo o escalarlo a lo más serio. Ahí está David, se comunica desde West Palm Beach. Y él está sugeriendo a la gente que nunca compartan llaves. David, ¿por qué? Pues mire, gracias por tenerme, pero mira, ¿qué me pasó a mí? Yo salí a una mujer, que ella es italiana, cubana. Y salimos por tres meses, ella quería la llave del apartamento. Mike, no, 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 no. Pues, se lo di. ¿Caíste? Salió embarazada. Uf. Y yo, Mike, no, 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 yo no soy el papá. Ok, Drake. Right. Prueba. No compraste suficiente caja de salsa picante de tabaco, de tabasco. ¿Qué pasó? Nosotros dejamos. Después de un par de meses, ella estaba tratando de llamar a mis trabajos, pero yo llamé enfermo. El trabajo dice, no, 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 él llamó enfermo, está en casa. Ella, se me olvidó que ella tenía la llave de mi apartamento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con otra mujer, ella abrió la puerta y ahí fue, oh my God. Oh my God. Y después mirando a los dos muchachos, me dijo, ¿tú sabes que yo estoy embarazada? Y ella dice, sí, lo sé. Y después, ahí fue. Y eso fue. ¿Y el bebé? El bebé era tuyo. Por fin, cuéntanos la novela. ¿El bebé era tuyo o no era tuyo? Sí, es mío. Bueno, oye. Me encanta la energía, me encanta la energía. Sí, es mío. Bueno, por lo menos lo puedo reclamar en los taxis ahora. Claro, es tax season, baby. Gracias por llamar, David. Vámonos con Frankie. Fíjate que la mayoría de los hombres dicen, no compartan llave. Las mujeres dicen, dame la llave, dame la llave. Los hombres dicen, no, no, dame la llave. No hay amado ni con una mujer, están calladitas. Vamos, chicas, manifiéstense. Frankie, en el Doral, las mujeres se aprovechan, ¿de qué? Uf. Oye, venga, dame una pregunta a Gina. A ver. Gina. Sí. ¿Cuánto tiempo tú estuviste de novio, de novia, de colectivo para casarte? ¿De cuál? ¿Cuál de ellos, papá? No, no, del papá de mis hijas, muy poquito. Muy poquito y la verdad que no. No, 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 o sea. Nightly Day, fiancé. Pues Nightly Day, fiancé. Que dicho sea del paso. Bueno, después hablamos de la mamá de Gina, que nos está preocupando. Pero eso es para mañana. Eso es para mañana. Oye, oye. ¿Qué onda? Por rápido, Movita, por no te divorciar. Otra cosa. Si tú le das la llave a una mujer, te pones el apartamento, baby. Si con el teléfono son así, cuando tú estás con ella, le ponen más interés al teléfono que a ti. Dime tú que le das la llave a un apartamento, te pones en el apartamento, baby. Oye, para eso. Frankie dice que los hombres que dan la llave a sus parejas son unos bobos. Y si la mujer no está compartiendo, pagando billes, que no le den la llave. 844, yes, Enrique. Let's go with, vámonos con Laura. Por favor. Dice que está de acuerdo, que no le den la llave. Y a la misma vez quiero hablar también con Diana, que se comunica desde Pembroke Pines. La mujer es de Broward County. ¡Sí, al poder, vamos! Yes, dice que el apartamento, si, si, if you co-sign the apartment, I guess, or what's the deal, Diana? Co-sign? Vámonos con Laura primero. A ver, Laura. Hello. Sí, hello, Laura. Sí, buenos días, buenos días a todo el team por ahí. Bueno, yo soy, la verdad estoy de parte del hombre en este caso. Me parece que así es como fracasan las relaciones con la presión de que sí o sí me tienes que dar las paves. Me parece que seis meses tampoco es tanto. Entonces, que al año es el casamiento y al año y medio tengo que dar las paves. Sí, bebé. Interesting. Me parece que el hombre está bien. Ok, so, Laura dice que sí, que los hombres, ¿te está de acuerdo que los hombres no den la llave? Y Diana, tú dices que Laura, tú no estás de acuerdo con Laura, ¿por qué? No, en ningún momento yo dije que no estaba de acuerdo con Laura. Estoy inventando yo cosas que no existen. Adelante. Ay, ay. Ok, ok, ok. Buen día. Bueno, lo primero que dije fue cuando me hicieron the first interview, right, when they asked me, yo dije, si ella no está en el list con él, ¿para qué ella quiere tener la llave? Porque aunque yo sea mujer, lo veo como, ¿por qué? Porque eso lleva mucho, o sea, si ella está segura de la relación, pues entonces, que, ok, que no acepte la llave, que no se la pida, no insista tanto, pero que ella se dé valor y deje de ir tanto. Entonces, a ver si él cambia, si ella no viendo tantas veces se interesa el más. Es lo que yo digo. Y le daba llave. Gina, esta es la primera vez que estoy de acuerdo contigo. ¡Oh! La primera vez. Mira, yo digo, ya te la pediste, no te la quiso dar, pues entonces déjale de dar esa leche de la vaca que él está buscando para ver si dice, ok, esta vaca parece que, o sea, es la que me gusta, es la que yo quiero, entonces más adelante se puede formalizar. Pero mira, te voy a decir, a mí me ofrecían la llave. Y uno de mis novios me dijo, de la llave. No, no, espérate, 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 espérate. A ti, así como mujer, te ofrecen la llave. Sí, pero así has tenido tantos fracasos también, Gina. Ah, bueno, pero una que puede terminar las cosas, amiga. Hay gente que se tiene que quedar con su marido porque no le queda de otra. ¿Por qué lo hacen tan grande a seis meses de relación? Es como presionar algo que si no, ves que no está funcionando, ¿por qué lo vas a presionar? Después son mujeres que están tristes porque no le prestaron atención, porque se sienten que la están engañando, porque justamente presionaron una relación que el hombre todavía no está seguro. Que quite el acelerador. Laura y Dayana, muchas gracias. Yo me quedo, me sorprendo verdaderamente que todo el mundo se da cuenta, es transparente, lo escuchan a través de tu voz, lo tóxica que eres, Gina. Se dan cuenta. Te conocen. Te escuchen algo. Pregunta. Sí. ¿Quién fue el papi que contestó el teléfono? Dile que yo lo doy la llave. Bueno, ese ahora tiene nuevo nombre, acaba de regresar de sus vacaciones y le hemos puesto Omicron. Sí, sí, sí. Ay, no. Omicron, qué malos son. A ver, que te gustó. Buen día, Betito. Espérate, no te vayas. Espérate, espérate. Eres como un microondas, calienta y no cocina. Espérate, si te la pregunta, él también está soltero. A ver, Fer, del Perú. Adelante, Fer. Generation Z. Diana, te pregunto, ¿cuántos años tiene? Porque yo soy cachorro, ¿ah? Yeah, she sounds like she could be his mom. No importa, mejor todavía. ¿En edad? Páseme el número, páseme el número. Le da la llave. Pon la llave. Pon la llave. Pon la llave. El show de Enrique Santos, el nuevo Tinder, el nuevo Tinder. Quédate ahí para que hagas el swipe y ya está vacunado, está vacunado. Oh, my God. Nada más lo que tiene es que afeitarlo porque llegó así el pelo medio descontrolado. Sí, poco loco, sí. Bastante descontrolado. Ok, ¿puedo decir? No, ya hablaste demasiado. Vas a ir. Ah, Gina lo que está celoso ahora porque no ha enganchado. No, nada que ver. No, no, no. Ya, pues. Mira, la mamá de Gina está en la televisión buscando cariño. Los detalles mañana. Y Gina también está... ¿Yo qué? No, yo no estoy buscando nada. A mí no me inventan. Ella está buscando llave para limpiar apartamentos. Está buscando llave. ¿Quién tiene una llave? Dice, Julio, llave pero para limpiar apartamentos. ¡Venme llave! Qué HP, Julio, qué HP. Crazy. Este Nicky Jam, quédate aquí en sintonía con Enrique. Santos. Música y entretenimiento. Escuchas el Enrique Santos Morning Show. Pasamos con Carla y los deportes. Feliz jueves para todos. Los Celtics de Boston doblegaron anoche 119 a 100 a los Pacers de Indiana. Así corta una racha de seis derrotas como visitante Boston. El hit de Miami terminó aplastando 115 a 91 a los Hawks de Atlanta. Y los Kings de Sacramento cortaron su racha de derrotas más larga de la temporada al imponerse 126 a 116 a los Lakers de Los Ángeles. Y hablando de los Reyes, Shaquille O'Neal anunció en sus redes que vendió oficialmente su parte de los Kings de Sacramento. O'Neal es un visionario, prefiere dejar ir a los Reyes para centrarse en su interés por el negocio de las apuestas deportivas. Nada perdido. Buenas noticias para la NFL. Ha visto sus ratings más altos de la temporada regular en seis años. El Monday Night Football subió 16% respecto al año pasado, promediando casi 15 millones de espectadores. Y antes de irme, felicidades al Real Madrid. Jugará la final de la Supercopa después de eliminar al Barcelona 3 a 2 ayer en un clásico que mostró el temple de ambos equipos. Gracias, Carla. La puedes seguir en IG en Carla al aire. Ya tenemos a tres machos en línea que quieren hablar con Gina. ¡Oh, no! Dos de 20 años y uno de 30. ¡Júntenmelos todos! Ah, menace trois, ok. La mezcla a fuego. Las edades. ¡Wow! I'm sorry, that caught me by surprise. Yo no esperaba que Gina iba a decir eso. Cuidado lo que pidas, Gina. Cuidado lo que pidas. Eso es un blog Allen Ice-T ahí. Esto es la mezcla a fuego con DJ Extreme. ¿Qué no tienes, macho? Aventura Bad Bunny right now para Vida Mark Antony, Rao Alejandro, and some Maluma, baby, 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 baby. ¿Tienes las llaves del apartamento o casa de tu pareja? Yes or no. A4F4, yes, Enrique. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alex, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Gracias, Alex. 50% de las posibilidades de lluvia. Que esta noche va a bajar a 56 grados. Nice, fresh weather. Han arrestado a un hombre por operar un centro de asistencia sin licencia en la 147 Court y la 34 cae del suroeste de Miami-Dade. Fidel Clemente, de 36, 37 años, está bajo arresto. Tengan cuidado con este tipo de cosas. Aparentemente, él lo que hacía es que la gente los operaban e iban a la sala de él y él operaba ahí y ayudaba a la gente a recuperarse. Lo que pasa es que no tenía licencia, Gina. Así es, y por otro lado, otra persona que también ya fue arrestada e identificada es el que supuestamente disparó un arma en City Place en Doral. El vaquero de City Place que empezó a repartir plomo ahí el domingo. Fíjense, se trata de un hombre de 32 años de Homestead, Alex Arnaud. Enfrenta cargos de intento de homicidio grave, disparar un arma de fuego en público y resistirse a un oficial sin violencia. Anunció el miércoles el Departamento de la Policía de El Doral. Él ya está en el Centro Correccional Turner Wilford. TGK. Ajá, TGK. 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 Y fue, bueno, arrestado. ¿Cómo estás, gallina? ¿Te acuerdas de la vez que te arrestaron a ti por estar...? ¿Cómo? No, I... She dates the prisoners as soon as they come out of jail. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo estoy mirando. ¿Qué? TGK. Nunca he pisado ese lugar. Dale, gracias a Dios. Exactamente. Ahí tienen buenos machos, Gina. A lot of bad boys. Harold will know. Oye, hay mucha gente que... Yo, listen to me. Hay mucha gente que nos están escuchando en este momento que están en TGK. Gracias por las preferencias y la sintonía. Hay mucha gente que han cometido errores, que están corrigiendo sus vidas arriba. Hay buen material ahí, Gina. Y para los que están saliendo en estos días, le van a dar parole y ese tipo de cosas. Aquí tengo a Gina, que está soltera. No, gracias. Gina Ulmos en Instagram. Oh, my God. Júgate uno con Rebuild Title, Gina. Están viendo cómo la percepción es tan importante. Ya, por favor. Ok, we gotta take a break. 7.50. If you want billete, en exactamente 10 minutos a las 8 de la mañana, el depósito directo te regala mil dólares aquí en tu 94.9 en 10 minutos a las 8 en punto. Buenos días. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Yo tengo un paquetecito para escucharte todas las mañanas. I swear to God. Todas las mañanas me levanto con el show de Enrique Santos. ¡Lo amo! ¡Enrique! ¡Santo! La única... Solo entretenimiento y hits. Enrique Santos. Por tú. 94.9 Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Estados Unidos se enfrenta a escasez de alimentos por Omicron y mal clima. Malas noticias. Escuchen esto. La escasez en los supermercados de Estados Unidos ha empeorado en las últimas semanas luego de que problemas nuevos como la variante Omicron del coronavirus y el mal clima se han sumado a los problemas de la cadena de suministros y a la escasez de mano de obra que han afectado a los minoristas desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Imagínense, la escasez es generalizada. Lo hemos visto también, Enrique, reflejado en los precios cada vez que vamos al supermercado. Bien alto los precios, pero sí me he dado cuenta. No entro mucho a los supermercados porque lo compro casi todo por las aplicaciones online y demás, pero cuando vas, ves Beyond Bed, fui a un Bed Bath & Beyond el otro día que me quería comprar algo ahí y bueno, aparte de que como ya la información la dimos esta misma semana de que van a cerrar muchas más de sus tiendas, tú ves la escasez, los huecos and all the shelves, there's very little things. Crazy. Estados Unidos va a enviar más test de COVID a las escuelas ahora para evitar los cierres. El gobierno de los Estados Unidos incrementó el respaldo federal a las pruebas de detección de coronavirus en las escuelas en un intento por mantenerlas abiertas, so that they don't have to close down durante este gran dolor de cabeza de Omicron que sabemos que mucha gente se está infectando y es muy fácil infectarte. La Casa Blanca anunció que se va a destinar 5 millones de test rápidos, rapid test y 5 millones de pruebas PCR de laboratorio para las escuelas a partir de este mes para compensar su escasez y promover la reapertura segura de los centros educativos. Por otro lado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración recuerda al público que ofrece servicios de inmigración que puedan ayudar a personas afectadas por circunstancias imprevistas como por ejemplo desastres naturales. Al realizar una solicitud de ayuda al Servicio de Inmigración por estas circunstancias, tiene usted que explicar cómo le impactó estas circunstancias, cómo un desastre natural creó la necesidad de la ayuda. Así que si usted está en este caso, llame por favor al 800-375-5283, 800-375-5283. Seguimiento a la noticia que dio Gina en el día de ayer, nosotros ya en el país podemos pedir reembolso por las pruebas de COVID-19. Los consumidores que tienen pruebas rápidas de COVID-19 de venta libre van a recibir un reembolso por sus aseguradoras, por tu seguro, por el costo de dichos dispositivos según las nuevas reglas anunciadas por la Administración Biden. El gobierno federal informó que va a requerir que las aseguradoras cubran el costo de 8 pruebas en el hogar por miembro de familia. Ocho pruebas mensuales que son gratis. Así es, estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. Enrique, en el show de Enrique Santos. Enrique, en el show de Enrique Santos. Enrique, en el show de Enrique Santos, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia, si estás considerando entrar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, normalmente Army, Navy, Air Force, Marines dan algunos bonos dependiendo en el tipo de trabajo que uno va a realizar, ¿no? Si hay pocas personas aplicando para esa posición, normalmente el gobierno ofrece un bono para ese trabajo en particular. Por ejemplo, a mi hermano le dieron un bono de 20 mil dólares cuando él ingresó en el Army. Harold, ¿tienes un bono cuando se aprobó a las marinas? No, no, no. No, no. No, no. No, 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 porque yo me metí para el mecánico de aviación y they had enough, you know. Tenían suficiente. Yeah. Very good. Bueno, ahora el ejército de los Estados Unidos, listen up, está ofreciendo un bono de 50 mil dólares. Where do I sign up? Yeah, right. Wow. Well, that's what a lot of people are saying. For six years. Han tenido un gran problema para reclutar a soldados calificados durante la pandemia y muy poca gente están aplicando para estas posiciones y por eso están dando una bonificación de 50 mil dólares, $50,000 to motivate people to sign up for service. Crazy. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Si has ido a un concierto de Mark Anthony, el opening act es el comediante Joey Vega. Sabemos muy poco de él. Me senté a hablar con él para profundizar, para conocer un poco más de él. El tipo es muy talentoso. Sabías que él escribe, escribe, escribía antes comedia para Chris Rock, para George López. He's a very talented guy. He's very funny. Y aparece en mi nuevo capítulo de Hola, My Name is the podcast mañana viernes en la aplicación iHeart Radio. How difficult is it doing comedy in this day and age? Is there anything that's off limits? It's everything is off limits. You could say hello and you offended someone. It's horrible. How complicated is it to write? It's very complicated. You know, for me it's not because I've been, I'm 41 years into it. At one of the Mark concerts, I'm doing my show, ba, ba, ba. And the trombone player, Ozzy, comes over and goes, hey, this girl really liked you. She wants to say hi. So I walk over and she goes, you're a misogynist. You're this, you're that. What did I do? I'm like, what did I do? You're fat shaming. I was fat shaming because I said, and this is, I say it in most of my show. No esta la gordita. I love gorditas. Where are you, gorditas? I love you. So I'm shouting out gorditas. Sure, you're shouting out. I'm the only one that's giving them props, right? But she was, and she wasn't gorditas. She felt offended. She wasn't. She wasn't gorditas. She was sticking up for, she was sticking up for the gorditas. Right, but that's what's happening in society is that everybody sticks up for somebody else now. It's very difficult to do comedy today because everyone is offended for anything. You can see it on my YouTube channel and listen to it on iHeartRadio. Hola, my name is the podcast. From tomorrow, Wednesday. Enrique Santos. Este hombre está llamando a la oficina del doctor ya que se quiere hacer unos implantes porque se ha dado cuenta que le presta más atención a las mujeres debido a su pechonalidad. ¿Usted habla español? Sí, claro. ¿Cómo estás, Brenda? Mira, yo soy Raymond, año nuevo, vida nueva, año nuevo, vida nueva, new energy, everything. I got the keys, keys, keys. Como DJ Khaled, estoy contento y estoy lleno de energía. Y este año es mi año. Quiero hacerme la cirugía con el doctor Stern. Me dijo que Paula me tenía que autorizar ahí y me había que dar toda la información acerca del implant. Ok, déjame, yo le pregunto un ratito, ¿ok? Raymond Hernández. Un placer. Gracias, Brenda. Tenemos un ratito. Ok, igualmente, Brenda. Me gusta ser hombre, Brenda. ¿Estás soltera? No. Ah, caramba. No está como la canción. Estás soltera, estás de moda. No. Espérame un ratito, ¿ok? Ok. El doctor Howard Stern. ¿Qué te sientes ya? Tanto tiempo en el gimnasio y uno no resuelve ni cosas. Entonces, tú ves las mujeres. Ah, entras ahí, media hora, salen. ¿Aló? ¿Aló, Brenda? ¿Aló? ¿Paula? Ella está ahorita en un... ¿Aló? No, habla Brenda. Ella está en un meeting. ¿Deseas que te devuelva la llamada? ¿Estás reunida con el doctor para discutir mi implante? Oh, bueno. Perfecto. Mira, yo... Le puedes decir que yo voy a llevar mi propio implante. Voy al Seranos y voy a comprar el implante yo mismo. Es que acá no es el de los implantes. Acá es un doctor primario. Ah, el doctor se llama primario, no es doctor Stern. Primario es el nombre. Primario. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cuál es el primer nombre de ese doctor? Yo nunca había escuchado de ese doctor. Doctor primario. Acá nosotros tenemos tres doctores que te mandan referidos para que tú vayas a ver a tu doctor que tú quieras. ¿Y cómo se llaman esos doctores? ¿Cuáles son? Bueno, tengo el doctor Isa y el doctor Quezada y el doctor Brito. No me digas el que hace las pinturas y eso. No. ¿Él también hace cirugía? Brito. Brito. Ah, mire, yo me quiero hacer el implante con el Brito. Ese me da el cuerpecito, me lo va a dejar brand new. Brand new. No, acá no hacemos cirugía, querido. Déjame contarte mi caso, mira. Lo que pasa es que yo estoy cansado ya de ir, por ejemplo, a la discoteca, voy a la barra. Fui a Leaf el sábado y para que me sirvieran un traguito, un vodka soda. Demoró media hora y vieron a una mujer que tenía una tremenda personalidad, una estércita así grandísima, se me paró al lado y el bartender al momento le sirvió el trago. Entonces yo me he dado cuenta que sin texas yo no puedo progresar. ¿Y tú te quieres hacer la texas también? Me voy a hacer, pero no una texas. No, 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 no. Me voy a hacer una texas. Me voy a poner una, me voy a poner una texas titánica. Y cuando yo vaya a cruzar la calle, los camioneros freren. Causar accidentes. ¿Me explico? Me explico. Y cuando yo entro así en una discoteca, todo el mundo se fije en mí. Yo no quiero volver a tener que esperar ni un segundo por un trago. Ahora dame tu número de celular que te voy a enviar las fotos de mi pecho. ¿Cómo? Para que me digas qué tamaño de texas te dejo de poner. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias por llamar a Cano. Brenda hablando. ¿Cómo puedo asistir? Brenda, yo puedo comer antes de la cirugía, del aumento con el doctor Brito. Cuando yo vaya a hacerme el aumento de los senos. No, si yo te dije que no, esto no es cirugía. Acá no hacemos cirugía. ¿Pero por qué tú me gritas, chica? Tienes que buscarte en Google y meterte a la búsqueda de Stuart Howard. Donde está lo realizado y buscar su número de él. ¿Ok? Ok, y tú tienes que poner a radio porque te saluda Enrique Santos. Es una clavada telefónica, es una broma, Brenda. You're so professional, so cool about the whole thing. Besitos. Gracias, bye, I love you guys. And we love you back. Gracias, Brenda. De nada, bye. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Ay, quiero saber si estás de acuerdo conmigo que la llave de tu apartamento es el nuevo anillo de compromiso. 844, yes, Enrique Jenny. Dice que ha estado saliendo con un tipo por 6 meses. Ella quiere la llave del apartamento. Ella se queda 4 o 5 días de la semana a dormir ahí. Y el tipo dice, no, pues que no hay tiempo para hacer la llave. Ella dice, dame la llave. Yo voy a ir a un tipo un momentico y yo la hago. Yo hago copia. Hasta en la gasolinera hoy en día te lo ofrecen. El tipo siempre está inventando excusas y doesn't want it. ¿Qué significa esto? Las amigas de ella le están llenando la cabeza diciendo que lo más probable es que el tipo tiene a otra mujer. Y que no quiere nada en serio con ella. 844, yes, Enrique. Tú tienes la llave de la casa o el apartamento de tu pareja o tu pareja te lo está pidiendo. 844, yes, Enrique. También puedes opinar por mensaje de texto al 23813. 844, 937, 36, 74. Llama, llama, llama. 844, 937, 36, 74. Llama, llama, llama. El Conejo Malo, Bad Bunny, Yonaguni. En tu 94, 9, número 1 para Hits de hoy. Bajando a 50 y pico grados esta noche. Tonight es que llega el frente frío. Abrígate. Una noche más. Yo no soy hombre de aparentar. Solo déjame entrar. Solo déjame entrar. Dame la llave, mamá. Quiero entrar a tu casa. Comparte la llave de tu casa, tu apartamento con tu pareja. Después de cuánto tiempo verdaderamente se debe hacer eso o no se debe. Y quiero saber si estás de acuerdo conmigo que básicamente la llave de tu apartamento, de tu casa, viene siendo el nuevo anillo de compromiso. Esto es lo que Jenny nos contó temprano esta mañana. Yo me estoy quedando con él. I go to his house maybe four or five times a week. And I hate to wait outside. I hate, you know. And I told him and I said, hey, you know, I don't want to live with you. But I'm coming to your house very often. Vengo cuatro o cinco veces a la semana. ¿Por qué no tú me haces una llave? And, you know, we girls are, we talk amongst ourselves and they tell me, hey, can he be hiding something? You know that women's intuition. Que yo pienso that he's hiding something. And I told them, hey, let's go. Walmart sells keys. Home Depot, they can make a key for you. And it's always an excuse. ¿Qué excusas te da él para no darte una copia de la llave? No tengo tiempo. Salgo del trabajo tarde. And you know that Home Depot, ellos se dan tarde. So, and I told them, give me the key and I'll go do it. But it's always something, oh, I forgot a key here. Or I don't have time. Something came up. So, there's that, that I feel like he's hiding something. Son excusas baratas que te está dando. Porque el que te quiere dar la copia es que no haga tiempo. La que tú dices, te puede dar la llave y tú vas y le haces copia. So, does everybody agree? I think these are like cheap excuses that he's making up. For not wanting to give her the copy. I'm sorry, Enrique, pero cuando, when you go to the mechanic, para que te haga un cambio de aceite, el mecanico no te da la llave. So, you don't think that she, she doesn't, they've been going out six months. He does, she doesn't need a key to his apartment, Harold. No, bro. Enrique, dándole la llave es un nivel de compromiso en una relación. Porque eso va, eso cambia. De jevita a jeva. There's a difference. And the key is, and that's the key. The key of the key. Yo digo que el que nada debe, nada teme. Y el día que terminen, él perfectamente le puede decir, mira, hemos terminado, devuélveme la llave. Estoy segura que Jenny, como una... O cambia el lock. Claro, cambia el lock. Y como una mujer madura que se oye que es, sabes, pensante, va a decirle, aquí está tu, tu p*** llave. Agárrala, métetela por delá, la quieras. Pero tampoco así, Gina. Jenny, tú tienes que sentarte con él. Tú tienes que sentarte con él y decirle, yo me siento de esta manera. ¿Qué está pasando? O somos amigos con beneficios y esto no es nada serio. ¿Qué tan serio está la relación, en tu opinión? Más o menos está seria, pero cuando... ¿Cómo lo digo? No es sobre movilizar. Es sobre tener la clave. Confianza, la confianza. Es confianza, no es tres meses, no es seis meses. Yo pienso que ya tú sabes a dónde está yendo una relación. Seguro. Tú quieres algo más... Tú quieres algo más serio con él. Él es el hombre. Tú realmente le gustas. Tú le amas. Sí, sí. A ver, Gina, ¿tú crees que él tiene a otra? Yo creo que sí, que él lo que no quiere es un día abrir la puerta con la otra y encontrarse a Jessica viendo Netflix. O será... Netflix and chill. O será simplemente que él no quiere ese compromiso. He doesn't want to be tied down. Commitment. 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 O es un tipo muy privado, como dice Haro, quizás tiene... Y tiene derecho... Todo el mundo tiene derecho a su privacidad. Porque yo sé muy bien que ustedes las mujeres son bien chismosas. Y al momento que él te dé la llave del apartamento, tú vas a empezar a revisar gavetas. Empezar a buscar en el clóset. Yo estoy ahí cuatro o cinco veces a la semana. Come on. Sí, pero no estás ahí unsupervised. No, she needs to be supervised. Pero yo no... Sí, sí, pero aún así. I like how she says, I won't, but... Sí, sí, aún así. Como que I won't be looking for things. Sí, las mujeres van a estar revisando gavetas y, como dice Haro, dejando grenades, dejando granadas. Explícalo tú, Haro, para que la gente entienda en qué cosa es una granada exactamente, en tu opinión. Cuando la mujer empieza a dejar diferentes cositas en la casa, en condía, entonces cuando tú traes otra jeva, la otra jeva observa y dice, ah, y eso. Y de una vez se da cuenta y explota la situación. Somos así por naturaleza. Aparte, hay otra técnica muy conocida, Enrique, que se llama operación hormiga. Operación hormiga es cuando empezamos a llevar poco a poquito el cepillo de dientes, después un cepillito, después un ropa interior que vamos dejando. Pero hasta que hay gente que, uff, uff, necesito la llave, mi amor, porque, sabes, tú llegas más tarde que yo y no te quiero estar esperando fuera. Pero tú sabes qué, yo quiero escuchar de las mujeres, porque le estamos tirando al hombre, sí, un perro, ¿por qué no da la llave? Pero la mujer va a dar la llave tan fácilmente. No, la mujer le va a hacer cuatro copias a esa llave. No, la mujer da más que la llave. No, y mira, yo no sé cómo sea la intuición. Eso sin dar la llave ya la dan. Pero ese es el objetivo, ¿no? A ver, Gina, tú dices que tú le has dado la llave a un macho. Claro que sí, no a uno, a dos. ¿Bajo qué circunstancia? A dos. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con nuestro sexto sentido. Sexto sentido. No, se te escapó. Sexto sentido. Se me escapó una T. Sexto sentido por ti. Cuidado, métetela otra vez. Ahí, ya está adentro. Cuando tú conoces a alguien, te da ese sentido de, esta persona me da confianza de darle la llave. He terminado esas relaciones y así como nos quisimos, nos entregamos las llaves y yo hasta el anillo le regrese y ustedes lo saben. Saludos para John. Vámonos rápidamente con Anónimo. No se quiere identificar. ¿Cómo estás, Anónimo? ¿Cómo tú, Ana? Estamos bien. Háblanos acerca, creo que vas a hablar acerca del peligro o por qué muchas personas no quieren dar la llave porque viene siendo algo ilegal también, ¿correcto? Cuéntanos. Correcto. Lo que pasa es, cuando tú le dices una llave a una, a tu novia, a una mujer. O novio. Entonces, entonces se empieza a quedar en el departamento. Coge una gaveta, pone un par de panties, una camiseta, un cepillo y se queda dos noches, tres noches. Ya tiene un legal standing. Legalmente, ella puede decir que esa es la residencia de ella. Como le dicen, el expected place of residency, ¿no? Donde la persona ya asume de que esa es su residencia. Y entonces, ¿cuáles son las complicaciones ya si esa persona, y si ya no quieres esa persona, o si se acabó esa relación, aunque no estén casados, ¿cuál es el proceso entonces que tiene que pasar una persona para sacar a esa persona de su hogar? Legalmente, tiene que llevarla por la corte y tenerla evicted. Legalmente, el condado tiene que hacerle los papeles y para sacarla entonces legalmente, porque ella no la puede sacarla entonces. Dice, yo vivo aquí. Estás hablando demasiado, chico. ¿Por qué te pones nervioso? No, estás hablando demasiado. ¿Sabes cuántas mujeres no sabían ese dato? No, no, no. Cuélgale. ¿Cuál es lo que van a hacer que las voten legalmente? Cuélgale. Espérate, pero por eso Anónimo está hablando, dándonos la parte. No podemos decir para dónde, pero Anónimo trabaja en esta... Trabaja en esta profesión, que conoce de esto. Vamos a dejarlo así. No, estamos ayudando a los hombres, carajo. No, no, no. No, no se van a embarcar. Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias y estás escuchando a mi amigo, Enrique Santos. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu 94.9. Fueron meses buscándote, pero no te encontré en ninguna. Me imagino billete, pero no me quedes ni en pintura. Quiero estar contigo. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, 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 el Wack Ass Chisme. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. El Wack Ass Chisme. Con Gina Ulmos. ¡Va, gallina! ¡Eso! Mucha información, mucho chisme. Ayer causó demasiada controversia todo lo que pasó con Drake y la supuesta demanda que esta chica quiere poner porque Drake puso salsa picante dentro de un condón que supuestamente la chica iba a usar para auto-inseminarse. Algo muy extraño que creo que eso, yo no lo veo posible, que alguien pueda embarazarse de esa manera. Ahora, ¿cómo respondió Drake a esto? Con un mensaje que podría aplicarse hacia esa persona. Le dijo, tú puedes tener tus 15 minutos de fama, yo voy a tener las otras 23 horas con 45 minutos. ¿Te parece que eso fue para la chica o para los periodistas que están haciendo notas sobre esto? No, en mi opinión definitivamente para la chica, si es verdad que ella está tratando de... De demandar. Hizo eso, ella... Él no está negando, fíjate, él no está negando de que estuvo con ella. Y hasta cierto punto, definitivamente es distinto y raro lo que sucedió, si es que sucedió de esta manera. Pero inteligente de parte de Drake, ¿cómo matar espermotozoide para no dejarlo ahí? Dejar que alguien invente o haga algo sucio con eso, mátalo con tabaco y ya. Mátalo o dale, jálale a la cadena, Enrique. Eso se pone en el inodoro y se jala en la cadena y ya no es como... Por eso la tubería en tu casa siempre está rota, Gina. Siempre está estúpida. ¡Qué horror! Los condones no se pueden flochear. ¡Qué horror! No, ok, eso es algo que... Que nos llame un plomero, que me llame un plomero unos días si los condones usados es correcto flocharlos. Ok. Creo que eso es muy malo para los pipes. Este es un buen tema. 844, sí, Enrique. Un buen tema. Cambiamos a otra súper cantante. Karol G se presentará este año en Coachella en el mes de abril. Son dos fines de semana. Ella no lo puede creer. Está súper emocionada, pero bueno, no es la única latina que va a estar ahí. También va a estar Anita. Va a estar Banda MS. Va a estar Grupo Firme que está rompiendo donde se presenta. Así que me encanta que Karol G tenga esta... A mí, buenísimo que ella esté ahí. A mí me encanta que más latinos cada año están invitando más y más latinos, abriéndole el paso a otros años que siguen creciendo. Más latinos en esa tarima de Coachella, que es tan importante este gran festival de música que se realiza todos los años. Ahora, ¿qué es cierto que este año están considerando cambiarle el nombre en vez de Coachella, que sea COVID, COVID-chela? ¡COVID-chela! ¡COVID-conchelas! Pues bueno, deben de tomar muchas medidas de seguridad, porque lo han cancelado varias veces. ¿Pero qué medidas de seguridad pueden tomar en un festival así? Al aire libre. Bueno, eso sí, están al aire libre. Bueno, para estar al aire libre creo que muy poca gente va a usar máscara. Hace un momentito estabas hablando de abrirle el camino a nuevas cantantes. Anuel está tratando de abrirle el camino también. El camino en este mundo de la música. Me asusté, me asusté. Bueno, está soltero ahora, ¿no? Sí, claro. Y Karol también. Que abra todo lo que quiera. Esta chica dominicana se llama Yailin. La más viral. Así se hace llamar esta reguetonera. También se ha visto con Anuel en varios lugares. Dicen que Karol G ya está medio mandándole como indirectas. Ella puso en uno de sus posts, puso, acuérdense, no andar con lobos. Las mujeres que andan con lobos no llegan a ningún lado. Y ella, Yailin, contestó, recuerda que un lobo callado hace más que los perros ladrando. O sea que entre ellas ya empezó como la tiradera en Instagram. ¿Será cierto o no? Yailin tiene que aprovecharse de esta porque sabemos que el chisme vende. En la casa de Anuel hay rumores de que ya llegaron cajas de condones y de tabasco sauce también. Eso sí, ya parece que se va a viralizar hacer eso. Oigan, pero no, salsa, no usen eso, por favor, póngale alcohol. Pasamos a otra noticia sobre Chino Miranda. Ya se sabe que se divorció de la madre de su hija, Natasha, de su hijito, de Natasha Arauz. Están oficialmente divorciados. Se dividieron las propiedades. Ahora, recientemente acaba de salir la información que probablemente Chino se haya regresado a vivir a Venezuela para hacer cuidado por su mamá, porque lamentablemente su salud no es la más óptima. Así que desde aquí le mandamos un abrazo a Chino, que se recupere pronto. Queremos verlo en el 2022, lleno de salud, que nos hemos dado cuenta que es lo más importante que tenemos. Te queremos, Chino. Así es, esto fue el Huacas Chisme y yo soy Gina Ulmo. Sígueme en mis redes. El Huacas Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Llego Xtreme con la mezcla Fuego por Duro 94.9, número uno para Hits de hoy, calentando la cosa porque esta noche va a haber frío, papi. Yes, sir. Yes, sir. Por ahí viene música de J Balvin. Got some Donomar throwbacks on the way. Pero primero le vamos a hacer una preguntita a Marina. A Marina. A Marina. Chagrao. Marina, ¿a quién te gusta el tequila? A mí no me gusta. A mí no me gusta. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. All right, en IG estamos gozando por acá. ¿Cuál ha sido el nombre más ridículo que has escuchado para un DJ en mi IG, Enrique Santos? IG, Enrique Santos, el nombre más ridículo que has escuchado para un DJ. Aprieta por ahí. Bueno, esto, han arrestado Gina en el Doral a Alex Arnott, de 32 años. Él vive en Homestead. Fue el que provocó la balacera este fin de semana en Doral City Place. Así es, ya está en custodia, están investigando quién más estuvo involucrado en este. Lo vimos en video y de verdad que las imágenes eran muy violentas. Todo comenzó en uno de los restaurantes que están en el segundo piso del City Place. Todos hemos pasado por allá. Esto después se desembocó en uno de los estacionamientos del City Place. Hasta que, bueno, la pelea después de jalones de pelo terminó con una pistola apuntándole a todos y disparando, de hecho. Así que el hombre tiene que responder por toda esta violencia. Y al ser arrestado, pues ya veremos en qué acaba. Buen trabajo de parte del Departamento de Policía del Doral que hicieron este arresto bien rápido. Harold. Y por favor, que lleven también preso a la muchacha que estaba rompiendo la vaina cerámica. La vaina cerámica. La vaina cerámica. Sí, como si se abrió su tránsito, fue como una vaina de pottería que tenía ahí. Empezó a sacar diferentes macetas así, empty, estaban vacías, pero a tirar todo eso. Y esto es una lección también, caballeros. Hay que descalar estas situaciones. No le echen leña al fuego. Todas esas mujeres estaban ahí. En vez de tratar de frenar, estaban las mujeres. Instigando. Right. Estaban los dos tipos peleándose, gritando estupideces, ellos dos. Y entonces las mujeres como instigando hasta que el tipo sacó la pistola. Bueno, imagínate. That's what happens when you bring some pottery, some pots to a gunfight. Así es. Fíjate, por otro lado, ya reabrió el histórico puente de las siete millas que hoy me acabo de enterar que nadie, no hay carros que pasen por ese puente. No lo intenten porque pueden salir con un ticket. Es un puente más pequeño que originalmente era el puente que llevaba el tren que llegaba la carga a the way to Key West. Entonces, ahora el puente pequeño lo terminaron. They restored it back to its original, you know, configuration. Part of it, not the entire thing. So no conecta de lado a lado. No conecta de lado a lado, pero sí conecta al Pigeon Key, que tienen como un research center ahí. Y la gente va, and you know, you can go in there and visit, and they have like dolphins and stuff like that. Sí, y más conveniente para que las gaviotas vengan ahí a ensuciar y hacer su necesidad. No sé si se puede pescar ahí. Pero bueno, ese puente viejo fue el que explotaron en la película True Lies en el año 94 con Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis en la movie. Que tú ves que están así con el jet. Sí, y desde entonces lo tenían todo, no lo habían reconstruido, no puede ser. Bueno, el caso es que ya está bonito, ya se puede uno tomar selfies, por lo menos. Bueno, en la movie lo explotaron. Ya no iban a usar más esa parte del puente porque hicieron el puente nuevo que conectan los callos y lo explotaron en la película. Lo puedes ver en un buen TBT, mira, hoy mismo para entrar a Netflix y ver la película. So that's cool. Anyway, pero, so they restored it and they used it for recreational purposes. Son las 8 con 53 minutos. Enrique Santos, ¿qué te parece? Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Felicidades con el programazo que tiene, men. Que hoy me he reído un mundo con la clavada. Dios los bendiga porque de verdad ustedes ayudan a uno. Enrique Santos. La universidad. Puro relajo en tus mañanas. Enrique Santos. Por tú, 94.9. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Estados Unidos enfrenta a escasez de alimentos por Omicron y mal clima. Malas noticias. Escuchen esto, la escasez en los supermercados de Estados Unidos ha empeorado en las últimas semanas luego de que problemas nuevos como la variante Omicron del coronavirus y el mal clima se han sumado a los problemas de la cadena de suministros y a la escasez de mano de obra que han afectado a los minoristas. Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, imagínense, la escasez es generalizada. Lo hemos visto también, Enrique, reflejado en los precios cada vez que vamos al supermercado. Bien alto los precios, pero sí, me he dado cuenta, no entro mucho a los supermercados porque lo compro casi todo por las aplicaciones online y demás. Pero cuando vas, ves, fui a un Bed Bath & Beyond el otro día que me quería comprar algo ahí. Y bueno, aparte de que ya la información la dimos esta misma semana, de que van a cerrar muchas más de sus tiendas. Tú ves la escasez, los huecos and all the shelves, there's very little things. Estados Unidos va a enviar más test de COVID a las escuelas ahora para evitar los cierres. El gobierno de los Estados Unidos incrementó el respaldo federal a las pruebas de detección de coronavirus en las escuelas en un intento por mantenerlas abiertas so that they don't have to close down durante este gran dolor de cabeza de Omicron que sabemos que mucha gente se está infectando y es muy fácil infectarte. La Casa Blanca anunció que se va a destinar 5 millones de test rápidos, rapid test, y 5 millones de pruebas PCR de laboratorio para las escuelas a partir de este mes para compensar su escasez y promover la reapertura segura de los centros educativos. Por otro lado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración recuerda al público que ofrece servicios de inmigración que puedan ayudar a personas afectadas por circunstancias imprevistas, como por ejemplo, desastres naturales. Al realizar una solicitud de ayuda al Servicio de Inmigración por estas circunstancias, tiene usted que explicar cómo le impactó estas circunstancias, cómo un desastre natural creó la necesidad de la ayuda. Así que, si usted está en este caso, llame por favor al 800-375-5283, 800-375-5283. Seguimiento a la noticia que dio Gina en el día de ayer. Nosotros ya en el país podemos pedir reembolso por las pruebas de COVID-19. Los consumidores que tienen pruebas rápidas de COVID-19 de venta libre van a recibir un reembolso por sus aseguradoras, por tu seguro, por el costo de dichos dispositivos según las nuevas reglas anunciadas por la Administración Biden. El gobierno federal informó que va a requerir que las aseguradoras cubran el costo de ocho pruebas en el hogar por miembro de familia. Ocho pruebas mensuales, que son gratis. Así es, estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. Enrique, y ahora, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia, si estás considerando entrar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Normalmente, Army, Navy, Air Force, Marines, dan algunos bonos dependiendo en el tipo de trabajo que uno va a realizar. Si hay pocas personas aplicando para esa posición, normalmente el gobierno ofrece un bono para ese trabajo en particular. Por ejemplo, a mi hermano le dieron un bono de $20,000 cuando él ingresó en el Army. Harold, ¿tienes un bono de $50,000 cuando él ingresó para las marinas? No, no tengo un bono. Porque yo me metí para el mecánico de aviación y ellos tuvieron suficiente. ¿Tenían suficiente? Sí. Muy bien. Bueno, ahora el ejército de los Estados Unidos, listen up, está ofreciendo un bono de $50,000 para... ¿Dónde voy a ingresar? Sí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que muchas personas están diciendo. Por seis años. Han tenido un gran problema para reclutar a soldados calificados durante la pandemia y muy poca gente están aplicando para estas posiciones y por eso están dando una bonificación de $50,000. $50,000 para motivar a las personas a ingresar para ingresar. ¡Oh, crazy! Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Si has ido a un concierto de Mark Anthony, el opening act es el comediante Joey Vega. Sabemos muy poco de él. Me senté a hablar con él para profundizar, para conocer un poco más de él. El tipo es muy talentoso. ¿Sabías que él escribía antes comedia para Chris Rock, para George Lopez? He's a very talented guy. He's very funny. Y aparece en mi nuevo capítulo de Hola, My Name is the podcast mañana viernes en la aplicación iHeart Radio. ¿Cómo difícil es el comediante en este día y en el día? ¿Es algo que es off-limits? Es algo que es off-limits. Se puede decir hello y te ofendan a alguien. Es horrible. ¿Cómo complicado es el comediante? Es muy complicado. Para mí, es no porque... I'm 41 años into it. At one of the Mark concerts, I'm doing my show, y el trombone player Ozzy comes over y goes, Hey, this girl really liked you. She wants to say hi. So I walk over and she goes, You're a misogynist. You're this. You're that. What? Descaral. I'm like, What? What did I do? You're fat shaming. I was fat shaming because I said, and this is, I say it in most of my shows. No está la goldita. I love golditas. Where are you, golditas? I love you. So I'm shouting out golditas. Sure, you're shouting out. I'm the only one that's giving them props, right? But she was, and she wasn't goldita. She felt offended. She wasn't. She wasn't goldita. She was sticking up for the golditas. But that's what's happening in society is that everybody sticks up for somebody else now. Está muy difícil hacer comedia hoy en día porque todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Lo puedes ver en mi canal de YouTube y lo puedes escuchar en la aplicación iHeartRadio. Hola, my name is the podcast. A partir de mañana viernes. Este hombre está llamando a la oficina del doctor ya que se quiere hacer unos implantes porque se ha dado cuenta que le presta más atención a las mujeres debido a su pechonalidad. ¿Usted habla español? Sí, claro. ¿Cómo estás, Brenda? Mira, yo soy Raymond. Año nuevo. Vida nueva. Año nuevo. Vida nueva. New energy. Everything. I got a kiss, kiss, kiss. Como DJ Khaled. Estoy contento y estoy lleno de energía. Y este año es mi año. Quiero hacerme la cirugía con el doctor Stern. Me dijo que Paula me tenía que autorizar ahí y me pidió dar toda la información acerca del implant. Ok, déjame. Yo le pregunto un ratito, ¿ok? Pero... Raymond Hernández. Un placer. Gracias, Brenda. Tenemos un ratito. Ok, igualmente, Brenda. Me gusta ser hombre, Brenda. ¿Estás soltera? No. Ah, caramba. No está como la canción. Estás soltera, estás de moda. No. Téreme un ratito, ¿ok? Ok. El doctor Howard Stern. Suficiente ya. Tanto tiempo en el gimnasio y uno no resuelve ni cosas. Entonces, tú ves las mujeres. Ah, entras ahí, media hora, salen. ¿Aló? ¿Aló? Brenda. ¿Aló? ¿Paula? Ella está ahorita en un... ¿Aló? No, habla Brenda. Ella está en un meeting. ¿Deseas que te devuelva la llamada? ¿Ella? ¿Estás reunida con el doctor para discutir mi implante? Oh, bueno. Perfecto. Es el doctor mismo. Mira, yo... Le puedes decir que yo voy a llevar mi propio implante. Voy al Sedanos y voy a comprar el implante yo mismo. Es que acá no es el de los implantes. Acá es un doctor primario. Ah, el doctor se llama primario, no es doctor Stern. Primario es el nombre. Primario. ¿Cómo se escribe eso? Acá son doctores primarios. ¿Cuál es el primer nombre de ese doctor? Yo nunca había escuchado de ese doctor. Doctor primario. Acá nosotros tenemos tres doctores que te mandan un referido para que tú vayas a ver a tu doctor que tú quieras. ¿Y cómo se llaman esos doctores? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los doctores? Bueno, tengo el doctor Isa y el doctor Quezada y el doctor... No me digas el que hace las pinturas y eso. No. ¿Él también hace cirugía? Brito. Brito. Ah, mire, yo me quiero hacer el implante con el brito. Ese me da... El cuerpecito me lo va a dejar brand new. Brand new. No, acá no hacemos cirugía, querido. Déjame contarte mi caso. Mira, lo que pasa es que yo estoy cansado ya de ir, por ejemplo, a la discoteca, voy a la barra. Fui a Leaf el sábado y para que me sirvieran un traguito, un vodka soda. Demoró media hora y vio una mujer que tenía una tremenda personalidad, una ternura así grandísima. Se me paró al lado y el bartender al momento le sirvió el trago. Entonces, yo me he dado cuenta que sin ternura yo no puedo progresar. ¿Y tú te quieres hacer la ternura también? Me voy a hacer una... Pero no una ternura. No, no, no. No voy a hacer una ternura. Me voy a poner una... Me voy a poner una ternura titánica. Y cuando yo vaya a cruzar la calle, los camioneros frenen. ¡Woo! Causar accidentes. ¿Me explico? Me explico. Eso son las... Y cuando yo entro así en una discoteca, todo el mundo se fija en mí. Yo no quiero volver a tener que esperar ni un segundo por un trago. Ahora, dame tu número de celular que te voy a enviar las fotos de mi pecho. ¿Cómo? Para que me digas qué tamaño de... Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. ¡Woo! ¡Woo! Brenda, yo puedo comer antes de la cirugía, del aumento con el Dr. Brito. Cuando yo vaya a hacerme el aumento de los senos. No, si yo te dije que no es... Esto no es cirugías. Acá no hacemos cirugías. Pero ¿por qué tú me gritas, chica? Tienes que buscarte en Google y meterte a la buscada de Stuart Howard. Donde está el grisado y buscar su número de él. ¿Ok? Ok. Y tú tienes que poner la radio porque te saluda Enrique Santos. Es una clavada telefónica. Es una broma, Brenda. Oh, my God. You're so professional, so cool about the whole thing. Besitos. Gracias. Bye. I love you guys. And we love you back. Gracias, Brenda. Bye. Bye. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. All right. Bueno, check this out. Dejar de participar en pagar. Pay it forward. ¿Tú has visto esta tendencia cuando ves a la gente que está en un servicarro que dicen quiero pagar por la orden de la persona que está atrás de mí? Ahora están diciendo que no hagan eso porque te lo cuento a continuación. Buenos días, everybody. Happy TBT. Throwback Thursday. All right. Fíjate esto. Es una página de noticias que se llama Halo Pnic, right? Están diciendo ahora que la gente debería de dejar de hacer esta cuestión de pay it forward. Cuando tú llegas a un servicarro y tú dices, le quiero pagar la hamburguesa al carro que está atrás de mí. Están diciendo que eso demora todo el proceso para los empleados que están ahí y que prefieren que tú le des una buena propina a ese empleado de Wendy's o de McDonald's o de Starbucks drive-thru. ¿Estás seguro, Julio, que esto no lo escribió un empleado de un servicarro? You know what? The drive-thrus don't get tips. Es verdad. Right. Are they even allowed? Are you allowed to accept tips if you work in a drive-thru? Some places they're not. In Cold Stone, cuando you order ice cream, you leave a dollar, they ring and bell, and they start cheering and stuff like that. ¿Y por un peso? Sí. Uno pasa pena. Igual cuando uno va a algunas barras, hacen eso, como en Flanagan's. You go and das una buena propina. Ding, 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 ding. ¡Este tipo tiene billetes! ¡Acéptalo en el parqueo! Exactamente. Right when you walk out, put your hands up. Stop participating and pay it forward at the drive-thru. Están diciendo que esto demora mucho la cuestión. Pero yo le doy propina y le pago la cuenta a la persona que a mí me salga. Es verdad. Pero mira, este estudio, o por lo menos este reportaje, lo que dicen es, si quieres hacer algo bueno, pues mejor dale propinas o dale un sobre con dinerito, por ejemplo, a trabajadores esenciales, a gente estresada, a hombres o mujeres abusados con frecuencia que preparan. Exnovios de China, por ejemplo. Sí, ¿y cómo tú sabes si la persona atrás solo tiene suficiente dinero para comprar algo del dollar menu? O no sé, Julio, espérate, 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 pero hay que tener cuidado, como dice Julio también, porque puede llegar a ser hasta una falta de respeto que tú trates de darle una propina a una persona, te miran así como que... Exactamente. Algunas personas toman lo malo, pero al punto de Gina, muchos de los trabajadores en los drive-thrus, en los restaurantes le pagan muy poco, si están estresados, como mencionó ella, frecuentemente son abusados también por el público que los maltratan. Eso es bonito, si tienes un dinero extra y darle un regalito es, hey, thank you for what you do. Harold. Bueno, Julio está diciendo que como que la persona que anda atrás, anda en un drive-thrus significa que anda montado en un carro. Right. Y no anda a pie. Así que, I'm pretty sure they could afford their own food, especially when they went to the drive-thrus. Vea, Cajaro, vente peso aquí una propina para que te calles, tú. ¿Gustas un trabajo nuevo? ¿Eres un negocio que necesita empleados? Enrique Santos presenta La Pincha Hotline. La Pincha Hotline. La Pincha Hotline. La Pincha Hotline. Llama y deja tu mensaje de voz con los detalles. 786-774-2777. La Pincha Hotline. Cambiando vidas, un trabajo a la vez. La Pincha Hotline. Hola, buen día. Soy dueña de un negocio en Kendall, en la Santiago Street, y estoy buscando personal para la oficina. Alguien que sea bilingüe y que tenga experiencia con billing o que sea proactivo, que pueda llamar a los seguros médicos, resolver autorizaciones, y que esté dispuesto, o no tiene que saber de billing, pero que esté dispuesto a aprender. Nosotros le enseñamos. Por favor, me deja saber. 786-296-2773. La Pincha Hotline. Sí, bueno, estamos hablando aquí de parte de Faraón Restaurant, Faraón Restaurant. Estamos buscando empleados, manager, waiter, y en cocina. La Pincha Hotline. Enrique, Nicolás Penso, de PA's Restoration Court. Nosotros hacemos, secamos las casas cuando tienen water damage. Estamos buscando negocio porque no tenemos negocio, man. Nicolás Penso, PA's Restoration Court, water damage. 786-614-9745. Gracias, Enrique. La Pincha Hotline. Enrique, it's me, Gio, from Herre de la Paella. Just wanted to let you know that Herre de la Paella is hiring part-time chefs in the weekends. Great opportunity to make extra income. You know, basically, it's going to be doing paellas and events and stuff like that. So, my phone number is 786-546-3865. My name is Gio, Chef Gio. So, tell them to give me a call and I would love to help them out, make his train. Come, okay? Take care, bud. Bye-bye. La Pincha Hotline. No nos hacemos responsables por trabajadores vagos o empleadores que no paguen a tiempo. Yo, what's up? It's the girl Becky G. Make sure you stay tuned. Locked here with my boy, Enrique. ¡Santos! Música y entretenimiento. Cuando... Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94.9. Música y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Escuchas el Enrique Santos Morning Show. Pasamos con Carla y los deportes. Feliz jueves para todos. Los Celtics de Boston doblegaron anoche 119 a 100 a los Pacers de Indiana. Así corta una racha de seis derrotas como visitante Boston. El hit de Miami terminó aplastando 115-91 a los Hawks de Atlanta. Y los Kings de Sacramento cortaron su racha de derrotas más larga de la temporada al imponerse 126 a 116 a los Lakers de Los Ángeles. Y hablando de los Reyes, Shaquille O'Neal anunció en sus redes que vendió oficialmente su parte de los Kings de Sacramento. O'Neal es un visionario. Prefiere dejar ir a los Reyes para centrarse en su interés por el negocio de las apuestas deportivas. Nada perdido. Buenas noticias para la NFL. Ha visto sus ratings más altos de la temporada regular en seis años. El Monday Night Football subió 16% respecto al año pasado, promediando casi 15 millones de espectadores. Y antes de irme, felicidades al Real Madrid. Jugará la final de la Supercopa después de eliminar al Barcelona 3-2 ayer en un clásico que mostró el temple de ambos equipos. Gracias, Carla. La puedes seguir en IG en Carla Alagri. La mezcla fuego con DJ Extreme por tu 94.9. Número uno para el hits de hoy. ¿Qué no tienes, macho? Salsita right now de Marc Anthony. Es comala. You know it. Nicky Jam on the way. También música de Manuel Turizo. Y Ozuna en negritos. Claro. ¿Por qué todo el mundo aquí mira a Gina cuando le diste el nombre de la canción? Porque sale cara. Ah, y es mala. Te di mi corazón y mi sentimiento. Tu nombre es mi primer verso. Y tu último tu apellido. Los mashups. Mashups. Y las mezclas más salvajes. En vivo. La mezcla fuego con DJ Extreme. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Sando. Cuando. Aprovecha que el sol está caliente. Y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos. Aquí está. Tu oportunidad de ganar mil dólares. Bien fácil. Visitando tu 94.9 FM. punto com. La palabra clave nacional es trabajar. De nuevo. Trabajar. Ingresa ahora mismo la palabra clave nacional en nuestra página web. Tu 94.9 FM punto com. Ahora tú no cambios. Le toca a ella. ¿Aquí lo que? Ayer la vi. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Tu 94.9 número uno para Hits de hoy. Buenos días. Feliz. Hoy es jueves. ¿Verdad? Dios mío. Casi viernes. Mira. Llámame. 1-877-457-8888. Quiero hablar contigo. Si tus hijos encantan jugar con slime todavía. Porque se cayó un poquito en una alfombra en la casa. Y no sé qué hacen. I don't know how to get it out. Necesito tu ayuda. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Dime por qué le tiras piedras a la luna. ¡Gracias!